Ya ven tu nombre en mi barca, me hice por ti un marinero para cruzar los mares, soltando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu muerto. Fui tan feliz en tus brazos, de tu cuerpo y de tu piel. Yo soy el morado, ¿eh? Como una ola de fuego y de calicia, de fuma blanca y rumor de caracola. Como una ola. Y no hay que ver el día de ser sorpresa. El día de ser sorpresa. El día de ser sorpresa. Como una ola. 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 정la.